El motivo por el cual nos estamos plantando aquí en frente del Congreso es porque estamos exigiendo respeto de parte del diputado Albarrán, ya que por tercera ocasión nos llama invasores y evidentemente no somos invasores. Nuestros vecinos aquí traen sus documentos con los cuales acreditan que tienen escrituras. Entonces es muy preocupante lo que él dice, porque si tenemos escrituras significa que el señor está involucrando a los notarios con la invasión de tierras. O sea, las propiedades están incluso algunas pagándose ante el Instituto de Crédito del Gobierno del Estado, algunas están hipotecadas ante bancos, algunas ante la Federación y evidentemente el señor yo creo que cometió un gran error al decirnos invasores. Nos está diciendo que estamos en un derecho de vía, que saque los papeles con los que comprueba que es derecho de vía. Él habla de un documento que se envió por parte de un testigo social en el cual dice que son 40 metros y habla del número de vehículos que transcurren por ahí, pero se brinca a la página número 4 donde dice que el proyecto no es viable. Que el proyecto, la viabilidad es un segundo piso y para empezar a revisar la ampliación de las partes laterales, no a tantos carriles, esa parte se la salta. A lo mejor yo no entiendo cómo está conformado el colegio de arquitectos, ¿no? Porque, pues yo no sé, soy ignorante, nos tratan como ignorantes, ¿no? A lo mejor todo lo que sé, pues es porque lo leí en un tríptico probablemente. Pero yo que tenga entendido los arquitectos no hacen carreteras, son ingenieros civiles. Entonces el señor que yo creo debe de reflexionar en lo que dijo, le damos 24 horas para que cite a una rueda de prensa en la cual nos ofrezca una disculpa pública y si evidentemente no lo hace tendremos que estarnos viendo en la necesidad de movilizar a San Lázaro y a la presidencia de la república. ¿En qué kilómetro es donde están ubicadas estas tres casas? Esta parte de aquí empieza desde el 83-300 hasta el 94, me parece. ¿Cuántas casas de Acapancingo concretamente están siendo afectadas que traen hoy escritura y que vienen a demostrar que no son invasores? En Las Águilas, en la parte de Acapancingo, tenemos aproximadamente un número de 70 escrituras. Las demás son sesión de derechos porque están en la parte de abajo que viene siendo elegido. Pero escrituradas tenemos un número considerable. En lo que viene siendo la situación de Chapultepec, traes tu escritura. En la cuestión de Chapultepec, ellos estamos hablando de aproximadamente 20 casas. En la parte que viene siendo la satélite, pues otro número igual. O sea, al final de cuentas, estamos llegando a un número aproximado de 200 casas. Mira, o sea, este documento no nos lo entrega a cualquier persona. Este documento es de la parte de la notaría número 2 del foso Requeni, en el año de 1975. Entonces, el señor, ¿cómo es posible que nos diga que invadimos? ¿Cómo es posible? Si nosotros estamos trayendo la escritura, significa que el señor está acusando a los notarios de participar en la invasión, en la invasión de terrenos. Entonces, es muy delicado lo que dice. Aquí está otra escritura, que esta parte es ante Hugo Salgado. Esta es otra escritura, que es ante el notario público número 1, María de Rosario Espina, Alfonso Requeni. O sea... ¿Esta madre de Albarrán quiere que ya se desaloje en esos viviendos? Pues está mal el señor. Mira, el señor está regresando. Una plática que teníamos muy importante es con la dirección de la SST Morelos. ¿Qué les ofrece ese señor? SST nos ofrece una indemnización. Pero obviamente, pues nosotros no queremos una indemnización. Yo creo que si no estamos vendiendo, ¿por qué nos van a comprar? Además de que lo que sí le agradecemos al diputado es de que nos dijo dónde está la información, donde ya nos dimos cuenta que efectivamente lo viable es un segundo piso. Entonces ahora exigimos que se haga un segundo piso y que no se toquen las viviendas. Tenemos el apoyo del gobierno del estado que se ha preocupado, agradecemos la intervención porque ha sido mediador entre las partes. Cuando la federación pidió la intervención del gobierno del estado, pues evidente lo que queremos decir es que agradecemos al gobernador y al secretario del gobierno por su intervención, porque ellos nos han apoyado en esa parte.